Últimos días, últimos días, se va, se despide el Internacional Kroner Circus Con el tradicional gancho, gancho, ganchito, ganchote Donde dos personas ingresan con un solo boleto El Internacional Kroner Circus Con el tradicional gancho, gancho, ganchito, ganchote Donde dos personas ingresan con un solo boleto Llanos hoy, 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 en nuestra única función Ocho de la noche, el mejor local Un espectáculo de calidad para un público de categoría ¡No te lo pierdas! Estimados televidentes, en este momento nos encontramos En este sector de la antigua explanada del Mercado Central Donde se encuentra ubicado el Kroner Circus Luego de sus funciones en estos días, acá en el Cantón Puerto López Sin lugar a duda que ha sacado muchas expectativas Reacciones por parte de la colectividad En sus últimas funciones, nosotros vamos a ingresar para conocer un tanto más En detalles, cuáles son esos espectáculos que presenta Kroner Circus Para el Cantón Puerto López Vamos, ingresemos al circo para conocer más sobre esto Bueno, ahora sí nos encontramos ya en el interior del circo Vamos a conocer un poco más de todo lo que presenta esta empresa de espectáculos Y que ha recorrido varios países del mundo Hoy en Puerto López Hoy vamos a conocer también temas como la presentación de los bailarines, acróbatas Los señores del Globo de la Muerte También vamos a presenciar lo que significa para ellos viajar en el mundo Realmente eso es lo que ha llegado en lo más profundo Del corazón de las personas en los lugares donde han llegado Así es que vamos a conocer para que la colectividad una vez más Pueda darse cuenta realmente de lo fantástico que es todo aquello Yo he venido por acá al camerino de Yanaina de Sousa Ella es este de Brasil Brasil, la única motociclista de Sudamérica En el Globo de la Muerte Vamos para conversar con ella para que nos dé a conocer más detalles de aquello Que tan difícil ha sido Yanaina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo feliz y emocionada por primera vez aquí en Puerto López Y nos está encantando esta ciudad Realmente es hermosa la playa, el público La gente nos ha recibido muy, muy bien Y cada día de función que presentamos es mágico Porque el público aplaude con emoción, con alegría Y se nota la alegría del público Se nota que le está gustando nuestro show Dime una cosa Yanaina ¿Qué tan complicado, qué tan difícil es hacer esto? Muchos dicen que esto es algo para los hombres Pero me doy cuenta que... Sí, es, normalmente la mayoría de los cívicos en todos los países Solo realiza los hombres Entonces ese reto me lo puse en la mente Y no, yo también, ¿por qué las mujeres no podemos? Y bueno, empecé a ensayar y ya son como dos años Que hago el acto del Globo de la Muerte ¿Es algo complicado hacerlo eso? Uy, sí, cuando estás adentro te olvidas estar de tu nombre Es muy tensionado Y mucha tensión, mucha tensión Concentración te requiere ese número Pero gracias a Dios, todo bien ¿En un momento has tenido algún accidente haciendo este...? Mira, le cuento que así de chocar moto con moto Gracias a Dios hasta el momento no Pero sí, en los ensayos Porque tienes que aprender cada vez más Todos los días en los ensayos Hay así como unas caíditas, ¿no? Básico, lo normal La vida del artista es así Cae y se levanta nuevamente Yanaína, ¿esto lo heredaste de alguien, de un familiar? ¿O simplemente lo aprendiste por deporte? Exactamente, lo aprendí por deporte Nadie de mi familia es de circo, nadie Y yo salí de Brasil con un contrato para hacer samba Bailar samba en un circo en Perú Y de ahí ya nos venimos así Haciéndose gira en todo Sudamérica En varios países ¿Eso significa que en la vida hay que irse superando de a poco? De a poco, claro que sí A veces tú naces pensando que vas a hacer una cosa Y acabas haciendo otra ¡Oh, sorprendente! Quizás, quizás esto lo vas a hacer durante toda tu vida O tienes pensado otra cosa Sí, pienso que... ¿Ser dueña de circo, quizás? Quizás, no, no creo Pero sí, pienso hacer más números Claro, aparte del globo Yo aparte del globo hago la magia Pero más me gusta el globo La adrenalina, lo loco A mí me gusta ser loca No tanto Bueno, lo que para la función Pero, a ver, ¿tú lo haces sola o tienes compañeros que ingresan en el globo? Sí, somos tres motociclistas que arriesgamos la vida Hacemos de acrobacia, un show muy hermoso Pero solo van a ver hoy a las 8 y 30 de la noche De gancho, ganchito, ganchote Dos personas con un solboleto aquí en el Coro del Circus Pero ahorita vamos a hacer un pedacito de lo que hacemos en la noche Seguro Tú nos vas a demostrar lo que ella puede hacer Lo que es capaz dentro del globo Aquí el camarógrafo, que es Pedrito Se está animando para ingresar Ahí le voy a poner atrás de mi moto Ok, entonces, es un reto Le dejo un ratito con el payaso del circo El payaso Meñique, él nos va a presentar Hola, 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 hola A ver, viene Meñique Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¡Puede, verdad! A usted le voy a poner en el medio del globo ahorita ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Lo que hay es público También Por ejemplo Uno Esto es un reto Esto es un reto A ver, payasito Vamos a conversar, payasito A ver, cuéntame ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, agradeciendo a este lindo y hermoso cantón Que estamos aquí por corta temporada Ya nos vamos y estamos de gancho No se lo pueden perder Gancho, ganchito, ganchote Ah, como Don Pancho que vendió su rancho, su chancho Para venir al circo, pero de gancho No, tiene que venir al circo, ¿no? Por supuesto Claro, tiene que venir con su pareja de gancho Dos personas entran con un solo boleto Compras un boleto de niños y entran dos niños Compras un boleto de adultos y entran dos adultos Es una promoción de locura ¿Y qué hacemos con el camarógrafo? ¡Ese entra gratis! ¡Ese se mete por la reja por ahí! ¿O qué? ¿O te grito? ¡Ay, chiquitito, ni se lo ve! ¡Claro! No, entonces tienen que venir hoy, 8 y 30 de la noche Un espectáculo, pero de lujo Con artistas internacionales y nacionales ¿Qué nos vas a presentar, tu pellecita? ¡Uh! ¡Mil de cosas que tenemos que presentar! ¿Y en este momento nos vas a presentar algo? En este momento no, porque no está mi compañero Ah, no hay Claro, pero en la noche tienes que venir En la noche vas a venir, ¿no? Claro, voy a traer la cámara Voy a traer la cámara para presenciar todo Ah, claro Grabar, y luego presentar ese espectáculo Que ustedes están realizando Al Cantón Puerto López Entonces, vamos, vamos Vamos a ver, tiene que meterte Claro, tiene que meterte No pasa nada, es totalmente seguro Seguro de vida Seguro de vida, hay de todo Bueno Tranquilo, no pasa nada Vamos Vamos Bellacito, ¿dónde me fuiste? ¿Dónde se me fue? Acá, ven, 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 ven Oiga, se me fue También va a ser mi ayudante Asistente Claro que sí Asistente de hacer el trabajo aquí Claro Amigo, y tenemos más sorpresas Ya Claro que sí Cuéntame Ahorita le vamos a presentar a los hermanitos Olivera Los que saltan en la cama elástica Son de México Vienen directamente de México Y los queremos presentar para que ustedes los conozcan Y sepan un poquito más de la vida A ver, presenten A ver, hermanitos Olivera Vengan para acá Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Nardia ¿Nardia? Yandari Yandari Mucho gusto Yandari ¿Es tu nombre? ¿Dónde? Nardia Es mi papá Es mi papá Bueno, cuéntame ¿Qué tan complicado es realizar esto, el salto, no? Esto es el salto en la cama, así se llama Se llama salto acrobático o como le llaman la cama elástica Son saltos acrobáticos en el aire que uno realiza, girar el cuerpo o hacer distintos movimientos ¿Ha sido complicado aprender? Como dicen ¿Ha sido complicado? Al final, todo cuesta al final ¿Te costó llanto? ¿Te costó caerte y luego mucho dolor? Sí ¿Pero de quién aprendiste? De mi profesor Edgar Rogel, que ya está en mi ciudad Este está en mi ciudad, entonces para que sigas ¿Cómo me dijiste que te llamas? Yandari Yandari Bueno, este es más que una proyección, es un arte Que expresamos a través de este aparato para el público, a través de los aplausos, nos da más ganas de hacerlo ¿Cuántos años tienes? Yo 17 ¿Y sí? 12 ¿Y ustedes piensan quedarse toda una vida en el circo presentando esta función o que han proyectado a futuro? Bueno, como dicen yo, tenemos que proyectar algo a futuro y sí estamos en eso, pero mientras tanto a seguirle con nuestro arte y lo que nos apasiona Digo una cosa, ustedes a través de este trabajo que han ejecutado, han conocido a muchas personas, han recorrido muchos países O sea, eso es lo bueno, más allá del arte que presenta Sí, es bonito porque aparte de que conoces ciudades, países, conoces más personas y te vas amizando con muchas, muchas cosas Perfecto, ¿y qué le parece Puerto López? Una bonita ciudad ¿Has vivido antes? ¿De vacaciones? Nunca Nunca Hermosa ciudad ¿Primera vez? Sí, muy bonita, la gente súper amable, bueno, está muy bonita todo ¿Se quieren quedar? Sí Sí, sí, claro Bueno, entonces, vamos, hagan la invitación a la ciudadanía para que vengan al circo, puedan apreciar todo lo que usted hace, estas acrobacias Que tiene que existir una concentración en aquello, ¿no es verdad? Sí, claro, una concentración total, y cuando ves al público la adrenalina, todo se lo entregas con más cariño Claro que sí, a la linda gente de Puerto López, los invitamos al circo Croner del Autotransformer, a que disfruten de ese maravilloso espectáculo Ocho de la noche, ocho de la noche es la única función Ya, ok, en este momento ustedes van a ver payaso, siempre te mete payaso Claro que sí Es lo que menos hace Pero para que miren un poquito de lo que va a haber en la noche, ahorita van a presentar los actos, un poquito de lo que va a ser Nos vamos a presentar todos para que digan, no, ya miramos todo, no, es un poquito nomás, así que miren para que vengan hoy todos a la noche Entonces, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 tener dentro de este globo, increíble, increíble realmente, pero ¿saben qué? Eso tiene que hacerlo con un profesional, con alguien que sepa realmente el ciento por ciento lo que va a hacer, como el amigo, este profesional de Sudamérica, le invitamos a que venga. Muy bien, y eso no es nada, eso no es nada, porque ahorita viene la única mujer motociclista en todo el mundo, se van a meter dos motociclistas suicidas en la Ferra Metálica a una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¡Yanaína de Sousa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!